Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Nos saludo en esta ocasión desde la ciudad de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León, al norte de España. Esta ciudad es paso obligado por todas las personas que realizan el Camino de Santiago. Es una peregrinación religiosa que se realiza al norte de España. Personas de todas partes del mundo vienen a realizar este recorrido. Y a mis espaldas tenemos la Catedral de Santa María, mejor conocida como la Catedral de Burgos. Y esa catedral, ese templo que ustedes ven aquí, fue la primera catedral gótica construida en la península ibérica. Anteriormente hubo aquí una catedral románica que fue edificada entre el 1080 y 1095 d.C. en el espacio que ocupó el Palacio de los Reyes de Castilla. Un espacio, un terreno que fue donado por el rey Alfonso VI al obispo Don Jimeno en ese entonces. Burgos era una ciudad regia, moderna y en constante expansión hacia Europa a través de las alianzas políticas y del Camino de Santiago. Por ello se necesitaba una nueva catedral, acorde con el rango e importancia de la ciudad, que era la capital del reino castellano leonés. Hoy estamos de buenas porque pues vinimos día martes, martes donde la ciudad de Burgos no está tan concurrida. Porque me imagino que un fin de semana o en ciertas épocas debe estar esto llenísimo de gente. Y digo de buenas porque pues precisamente hoy martes la entrada es gratuita desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 y media, bueno hasta el cierre. Para ver pues varias de sus capillas, algunas exposiciones que hay. Entonces vayamos. Los elementos decorativos y el mobiliario litúrgico del interior pertenecen a variados estilos artísticos, desde el propio gótico, el renacimiento o el barroco. En su interior se encuentran numerosos tesoros arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Entre ellos destacan el simborrio gótico o plateresco, la capilla del Condestable, de estilo gótico isabelino, el retablo gótico hispano-flamenco de Gil de Siloé para la capilla de Santa Ana, la sillería del Coro, los numerosos sepulcros góticos y renacentistas, el Santísimo Cristo de Burgos, imagen de gran tradición devocional. La Catedral de Burgos fue declarada Monumento Nacional el 8 de abril de 1885 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 31 de octubre de 1984. Es la única catedral española que tiene esta distinción de la Unesco de forma independiente, sin estar unida al centro histórico de la ciudad, como ocurre en los casos de Salamanca, Santiago de Compostela, Ávila, Córdoba, Toledo, Alcalá de Henares o Cuenca. El interior de la Catedral de Burgos debe visitarse con serenidad y pausa, el inmenso tesoro que alberga así lo precisa, teniendo en cuenta también que es un lugar sagrado y de culto. Tesoros como el Papamoscas, que abre la boca cuando da las campanadas, o la tumba del Sid Campeador, protagonista del más importante poema épico medieval, animan a la visita de una de las más importantes joyas del gótico europeo. Justo aquí en la Catedral de Burgos, al lado del altar mayor de la Catedral, podemos encontrar la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Sid Campeador. Está descansando pues aquí, en la Catedral de Santa María. Junto a él están los restos de su esposa, Doña Jimena. En nuestra visita tuvimos la fortuna de presenciar la exposición El Arte del Detalle. En esta se muestran juntos por primera vez, dos de los patrimonios más bellos y desconocidos de la Catedral de Burgos. Los cantorales abarcan desde comienzos del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, aunque se siguieron usando y restaurando hasta el siglo XX. En la capilla del Corpus Christi se puede observar una docena de cantorales, diez de ellos abiertos. Desde el importante conjunto de tapices flamencos de los siglos XVI y XVII de la Catedral de Burgos, brilla la colección gótico-flamenca y teológica. De ella, la crucifixión y las virtudes ganan la batalla de los vicios y el retorno del hijo pródigo. Este tapiz que ustedes ven aquí atrás es la representación del retorno del hijo pródigo, conocido pasaje bíblico. Y acá atrás en ese cartel nos indican las escenas, cómo se compone el tapiz, quién fue el que lo diseñó, quién lo creó. Y nos describen ahí el resumen de todo ese tapiz y por ende también del pasaje bíblico. Ambos tapices presentaban un estado de deterioro considerable, pero fueron restaurados y reacondicionados. Y así, con su nuevo aspecto, se puede ver gratuitamente hasta el 19 de junio en la Catedral. En ese lugar, me imagino, o sea, esa especulación mía, que era donde venían como a pasar la tarde, a refrescarse los curas, las monjas, los monjes, ese pozo. Y saber que hoy en día podemos apreciar, digamos, un cachito de la historia de esta catedral, es algo que me impresiona mucho y nunca dejará de sorprenderme. De muy chiquito, siempre me preguntaban yo cómo harían esas cúpulas, cómo harían todas esas, sí, todo, como por ejemplo, esas torres. En ese tiempo que no había tanta tecnología, no había, pues, las grúas tan avanzadas que hoy en día podemos ver en las construcciones normales. Por eso siempre me sorprenderá todo este tipo de construcciones y más, pues, cuando son antiguas, siempre las voy a disfrutar. Y de esta manera, con este sol picante, sol veraniego, ya se siente el verano aquí en Castilla y León. Hemos llegado al final del recorrido de la Catedral de Santa María, más conocida como la Catedral de Burgos. Espero que te haya sido de interés todo este recorrido, todo lo que hoy aprendimos, hoy aprendí muchísimo yo, pues, en el interior, en todas las capillas. La verdad, pues, conocía solamente el nombre, la Catedral de Burgos y todo el mundo, pues, que el Camino de Santiago. Pero estar dentro, estar allí, conociendo un poco de la historia de toda esta Basílica, esta Catedral Gótica, la verdad, pues, es algo impresionante. La verdad, pues, me encantó, pues, ese recorrido. Es un recorrido, es una visita que, la verdad, recomiendo muchísimo. Ya sea que estés haciendo el Camino de Santiago o no, yo estaba de paso porque ya en unas pocas horas ya viajo nuevamente para Madrid. Entonces, aproveché, vine a darme, pues, la visita a la Catedral de Burgos y la verdad que no me arrepiento de nada. Muchísimas gracias por acompañarme en ese recorrido. Hasta una próxima ocasión. Recuerda suscribirte al canal, darle un like si te ha gustado el video y cuídense, pues. Adiós.